En el puntapié de esquina, viene el córner, 41, 41, 41, el córner de Arrascaeta, 41, 41, 41, muy cortito, muy cortito el córner, sacan a la risa, nos cuesta un Perú este partido, nos cuesta un Perú, va, va Ventancur, va Ventancur, se mete el área, Ventancur, se mete el área, Ventancur, este carón para dar un guindar un guindar, un guindar con el centro, ¡Está! ¡Pegó en el palo! ¡Gol de Arrascaeta, gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Minuto 41, había que meterse en el área, había que poner alma, corazón y vida, Galece no puede entender nada, y abrió el score Uruguay, minuto 41, la pelota que salía en córner corto, defectuoso de Arrascaeta, rechazan, quedó, vino el centro del segundo palo, apareció por el segundo palo Suárez, Darwin, remató Suárez, pegó en el travesaño, rebota, va hacia adentro y aparece, ¿quién? ¡Gol de Arrascaeta para empuzar con surdazo arriba al ángulo y decretar el primer tanto, el de la apertura, el de Uruguay, gana Uruguay, llora Maricota, ría la bola, festeja un país, el país de Montevideo, Bella Unión, todo el mundo gritando y todo el mundo boca abajo, allá va el tiro para que pegue en el horizontal y el disparo de Arrascaeta, gana Uruguay, gana Uruguay por 1 a 0, George Anderrascaeta el gol. Fue José Majiménez el primero, el que la pelota dio en el horizontal, una gran jugada, avisó simplemente, avisó simplemente el jugador Valverde rematando, exigiendo y miren de lo que provoca el córner, un centro corto, mal es cierto, pero después deriva una jugada, se mandó bien Bentancur, habilitó por el sector izquierdo para que aparezca Darwin Núñez, el centro, la pelota dio en el horizontal, revestó lo horizontal por parte de José Majiménez y después en el rebote aprovechó una gran definición, excelente, excelente, George Anderrascaeta para abrir el marcador y todos los locales pasar a ganar y aquí apareció Uruguay y entonces George Anderrascaeta para darle momentáneamente el triunfo y la clasificación hoy mismo, por lo menos al culminar este primer tiempo, buena definición del jugador que juega en el fútbol de Brasil, George Anderrascaeta para el 1 a 0. Panorámica Deportiva, por amor al deporte. Haciendo señas, el tornado Alonso haciendo señas, de los 10 puntos de oro, Jampi, llevamos 9, llevamos 9 a falta de 10, a 10 minutitos para que termine el partido, llevamos 9 de los 10 puntitos de oro que nos propusimos desde los 12, ¿te acordás? Sí. Los 10 puntos de oro de Uruguay que necesitaba para llegar a Qatar 2022, veremos si ocurre. De Arrascaeta sentido, haciendo bien el hombre, acá vecino, vecino del departamento de Río Negro, vecino el hombre, de Arrascaeta, autor del gol del partido, el goleador del partido 1 a 0, haciendo el tiempo necesario, 35 y medio, quedan 9 y medio en tiempo reglamentario para que se acabe el partido, después veremos si hay 4 o 5 más. Va a hablar Godín con Cavani, hablan los dos, a ver por dónde vas, por dónde voy, por dónde vas, quién la peina, quién va al primero, quién va al segundo, dónde está Jiménez, que no lo veo, va a tomar de Arrascaeta el tiro libre, buscando arriba, Jiménez está por el segundo palo, está, la peinó, la tentó peinarla, no pudieron, pero se viene, se vienen los que tejieron, cerraron bien ahora, cerraron bien, la tiene para estar saliendo otra vez por la izquierda, sale, falta, falta otra vez, no, dice que no, que fue falta, que es lateral y es de Ardíncula, saca Zambrano, Zambrano que revienta un pelotazo, va arriba, ahora con Jiménez que no puede, va arriba, golpe de cabeza, está sacando como puede otra vez Uruguay, la están buscando arriba, salta el pajarito, no puede, gana Cavani, ganó Cavani, la deja Cavani, entrega mal la pelota a 2 metros, Cavani entregó mal, se la roba otra vez, marca el pajarito, marca Valverde, marca otra vez, dos, no, tranquilo que está de espalda, tranquilo que Flores está de espalda, tranquilo que Flores está de espalda, no hagan falta muchachos, Valverde son un Pac-Man, Valverde y Ventancur se destamparon, es un Pac-Man hoy, pateando al arco y marcando ambos, ambos marcando, son una barbaridad la presión que han metido, eso le inculcó quién, el torneo a Alonso, la saca Zambrano, Zambrano y la pelota a mitad de cancha, profundiza un pelotazo por el sector izquierdo buscando a Miguel Trauco, la baja en el pecho Trauco, va a profundizar, antes, 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 otro buen partido, Araujo lesionado, pero buen partido, pelota afuera, es lateral y es peruano. Todos los servicios, alineación y balanceo, computarizado, gomería, venta de baterías, alfa, neumáticos, teléfono 472, 27060. Tercero de Colombia, Bolivia, Colombia 3, Bolivia 0 también, otro 3 a 0. Otro 3 a 0, pelota que va al área, va Rochette, va Rochette, pica esa pelota y llega, pero cometen falta sobre Rochette, cometen falta sobre Rochette, a ver si era Padula que andaba allí a las vueltas con él, no, Padula ya salió, Padula no está más en el terreno de juego, a ver si era Calcaterra, creo que era quien encimaba a Rochette, quien lo golpeaba, Rochette está en el piso, Rochette está en el piso. Bueno, Doronco, es el único que se atiende en el campo de juego, sí que no lo hagas levantar, no lo hagas levantarse. Ahí va el centro entonces. Ahí va, va con todo, va con todo. Lo pecha, bueno. Lo toca, lo toca y todavía en el rectángulo menor. Hay falta y hay tiro libre, Celeste. Se vienen dos cambios en Uruguay. Dos cambios en la Celeste, por ahora repetimos el resultado, Colombia le gana a Bolivia 3 a 0, Brasil le gana 3 a 0 a Chile, Paraguay le gana 3 a 0 a Ecuador y el otro partido de Uruguay le gana, está ganando a Perú 1 a 0. Uno de los que se va de la cancha es Giorcian de Rascaeta. Viene Damián Suárez, viene Maximiliano Gómez con la 18, el San Dulcero a la cancha. Y Damián por? Por Pelistri. Damián por Pelistri. La variante. Solidaridad y respeto para los momentos difíciles, cochería y previsora familiar San José, 25 de mayo y Varela. Para jugar los últimos 7 minutos del partido de Rascaeta, el autor del gol, Pelistri, de buen partido también. Otra pelota que sale por un costado, lo tiene Miguel Trauco. Trauco para los peruanos, Trauco que la mete, la entrega arriba, está marcando Uruguay, se le va afuera la pelota, 39, 39 minutos, es lateral uruguayo, es lateral uruguayo. Vamos Maxi, vamos Maxi Gómez, vamos Maxi, vamos arriba Maxi, meté la corpulencia, metete entre los zagueros. Cuarto de Colombia, 4 a 0, 4 a 0 Bolivia. En Barranquilla. En Barranquilla, otra bola que va arriba, la tiene otra vez Pajarito, se abrió, no puede, lo puede, libera, no puede hacerse de la pelota dentro del área, libera, la pasó de lado a lado, le pasó de lado a lado, se va afuera, es lateral que va a tomar la víncula. El clásico de Paisandú se volvió mega grande para todos, encontrarnos en el primer piso de Max Center, Shopping Urbano, Macri Megastore. Otra vez que la pelota la va a tener Uruguay, la dejan pasar, se va a ir afuera, el lateral celeste, el lateral por Uruguay, Olivera, la gente expectante, la gente nerviosa, ansiosa por cierto, la gente en el centenario, con más de 60.000 personas, viendo la clasificación de Uruguay, porque Chile está cayendo por goleada ante Brasil. Pero claro, es un golcito nomás, es un gol 40, 40, 40, sí Maxi Pedila, 40 minutos, 40, sacan con golpe de cabeza, la tiene Olivera, está jugando con Bentancur, Bentancur que toca con el pajarito Valverde, va a abrir la pelota, abrió muy bien, por la derecha, entregando la bola, dejó para Damián Suárez, Suárez que toca la bola, toca para Bentancur, Bentancur que la tiene, va a jugar corto, la perdió, la perdió en la mitad de la cancha, y arranca, y marquen muchachos, y marquen, y marquen, y marquen, y marquen, y va, y va, que la tiene Ormento, Ormeño toca más atrás, dejando para Trauco, Trauco metió el pelotazo, la deja pasar Godín, la deja pasar y está Rochette, Rochette con seguridad. Pontevedra, el tomate de verdad, Nix, te gusta mucho más, te cuesta mucho menos. Va a sacar Sergio Rochette, Uruguay llegando a 25 unidades al igual que Ecuador, pero perdiendo por goles la tercera posición, perdiendo por goles la tercera posición, 1 a 0 gana la Celeste, ya, ya con 41, 41, va la bola, tocaron para Cavani, Cavani que está a larga, entregando para Olivera, Olivera para Bentancur, Bentancur profundiza, tocó para Cavani, se metió en el área a Cavani, no puede disparar, no puede pegarle, llegó, remataron, le va a quedar finalmente para Calén, Calén sacó otro disparo, no se pudo acomodar nunca, eh, no se pudo acomodar nunca a Cavani para pegarle esa pelota, lo que era eso en otros tiempos, ¿no? Lo que era en otros tiempos, 4, 5 años atrás, mamma mía, eh, el derechazo que se acabaría de allí. Cuarto de Brasil. Cuarto de Brasil. Pelota que está afuera, la tiene otra vez para estar saliendo Ormeño, Ormeño y la pelota, entregó para Zambrano y Zambrano cambia, dejando para Calén sin Calén, que ahora un poco más todavía para Trauco, Trauco la pone, sacaba en el centro, golpe de cabeza, la perdieron, recupera, rebota, va arriba esa bola, sale Roget, Sergio, 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 Roget sin problemas. Biscochitos de Salazar, salados, dulces, qué sabrosos, Biscochería Salazar, Sarandí, esquina Montevideo. Gol es cuarto de Brasil a Chile, 4 a 0, el gol de Colombia fue anulado, o sea que por VAR, ahora le sigue ganando Colombia, ahora 3 a 0 a la selección de Bolivia, fue final, Colombia 3, Bolivia 0, Paraguay 3 a 1, descontó Ecuador, Paraguay 3, Ecuador 1, quedan algunos minutos todavía, Brasil 4 a 0 a Chile. Y aquí 42, y aquí 42 minutos, y sale Pajarito del Verde, y quedó, quedó con las manos vacías, tocaron la pelota para Tapia, Tapia que habló por la derecha para Ormeño, Ormeño que va, profundiza, le está entregando para Calcaterra, Calcaterra que abrió un poquito más para Víncula, cambió de pierna el Moreno, va Víncula, va, como siempre, va desbordando, dejó el taco atrás, Calcaterra sacó el centro, pasado, 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 muy pasado, muy pasado, se va a perder afuera, es lateral, Celeste. Gol de Ecuador, 3 a 1, Paraguay le gana a Ecuador, entonces 3 a 1, descuento, ya fue final por ahora, Colombia 3, Bolivia 0. Va a estar sacando ahora Araujo, que se toma todo su tiempo, 42 con 30, 42 con 35, 42 con 40 minutos, también con muchos nervios, procesión va por dentro, no Alonso, no Diego, no Tornado, la bola va arriba, intentan peinarla, la está pernando Maxi Gómez, pero está perdiendo porque está recuperando Zambrano, entrega Zambrano a Tapia en mitad de cancha, toca otra vez para Calens, Calens y la pelota para Miguel Trauco, tocando la bola corta, entregando para Tapia, que corre por el sector zurdo, marque, marque Uruguay, marque Uruguay, entregan la pelota, va adentro, va adentro, dejaron finalmente para Calcaterra, con Valero, Valera que tiene la pelota, dejando para Víncula, Víncula que va perseguido, tocan la bola más atrás para Zambrano, Zambrano va a jugar para Calens, tocan para Calens, la pelota es de Calens, jugaron para Miguel Trauco, Trauco y la bola, va a pasar de largo Pajarito, cansado, extenuado Pajarito, ya no puede más, sacaron el centro, va el centro, el golpe de cabeza, arriba del travesaño, arriba, desde la raya del área grande, 16 metros y medio, el golpe de cabeza del peruano que se fue en el techo del arco. Salón Mariana tiene de todo, hace tu pedido a través del teléfono 472-35-129, Salón Mariana, 19, ya ya escucho. Cuidado porque Perú tiene poco para perder a esta altura, va a salir a adelantarse, ¿por qué? Porque el resultado de la derrota o el empate, ya prácticamente igual lo depositará en la última fecha Conchán, se está como lloviendo, lloviznando Montevideo, da la impresión. Aquí también, ¿eh? Alguna llovizna, entonces, acá también, en la capital del país, entonces, en este minuto de partido, eso falta, eso falta, entonces, no la cobra el árbitro Darunco. No la cobra Darunco, ahora saca, pero parece que cobró, parece que sí cobró, parece que sí cobró, no, cobró lateral, o cobró la falta a favor de Uruguay o cobró lateral. Para mí, lo que corresponde es a la selección de Perú, me parece, lo que va a cobrar. Tiempo cumplido, tiempo cumplido, y el tornado le pide, vamos, aliente, aliente en el último minuto. La tiene Perú, Perú tiene la bola, Perú tiene la bola, minuto 90, minuto 45 del segundo tiempo, minuto 45 del segundo tiempo. Reniego de todos aquellos que hablan de 90, el minuto 90, o el minuto 67, o el minuto 80, no existe. Para mí, el reglamento dice, son dos tiempos de 45, ¿cierto? Que dice, un partido de 90 minutos con dos tiempos de 45 minutos, si dicen dos tiempos, va, 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 va. Lo empujaron, lo empujaron, lo sacaron, lo sacaron, fue falta, fue falta, fue falta. ¡Cobre, Darunco, cobre, Darunco! Hay que cobrar la falta, muchacho. Pero, ¿qué otra cosa van a hacer? Si le tiró el cuerpo encima, otra vez que la tiene Trauco, Trauco deja para Kalen, Kalen la bola, la bola adentro para Tapia, Tapia que abrió por la izquierda, está jugando para Calcaterra, Calcaterra y la pelota, marque Uruguay, marque Uruguay, la tiene Tapia, Tapia la abrió de lado a lado, de punta a punta, Advíncula que la baja, la tiene Advíncula, Advíncula se viene por los puestos centrales, se viene hacia adentro Advíncula, la está perdiendo, recupera Bentancur, recupera Bentancur, para Cavani, Cavani que gira, perdió Cavani, falta sobre Cavani, y sigue, dice Pajarito, seguí, encará, 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 abrite Maxi, abrite Maxi, abrite Maxi, abrite Maxi, vino para Araujo, le va a pegar, tiró al arco, arriba, violento, arriba, afuera, violento, arriba y afuera, arriba y afuera, arriba y afuera, tiempo cumplido, más cinco, más cinco, más cinco, vamos hasta los 95, ya estamos en 91. Efectivamente, una chance, escapó bien, dejó seguir, el árbitro del partido estuvo bien, Daronco le quedó para Araujo, que escapó, que miró, levantó la cabeza y le pegó de esa manera. Fueron finales, Colombia 3, Bolivia 0, fue final Brasil 4, Chile 0, por culminar en adicionales Paraguay, le gana 3 a 1 Ecuador. Pero tremenda falta. Eso falta contra el Maxi. Está desabrando. Le tiró el cuerpo. De Zambrano, le tiró el cuerpo encima, le tiró el cuerpo encima desde atrás, le golpeó, porque le ganaba. Llegaba el golero antes, sí, quizás sí, pero fue falta de Zambrano. La tiene Callens, Callens y la pelota, Callens para Miguel, la tiene Miguel Trauco, Trauco y la bola, otro pelotazo al arco. ¡Oh, oh, oh, oh! Sergio Rochette se quedó con la pelota, con suspenso. Caía dentro del arco él y, sin embargo, la pelota quedó adentro, adentro de la cancha. Dijo Rochette, sí, señor, está tocando, está tocando la raya. Toca la raya y no hay problema. Tocando la raya no tiene problema porque está dentro de la raya. Tocando cualquier casco de pelota, tiene que pasar toda la bola entera. Tiene que pasar toda la bola entera. Igual no, igual sufrimos. ¿Qué parece que sufrimos? Se la lleva, se la lleva Olivera, la cambió, dejó por derecha la bola, está trepando Damián, sacaron vino bajo y lo está teniendo Callens. Callens y la pelota, Callens y la pelota. Vos, peruano, no pedirías el VAR ahí. ¡Ah, Dios, me libre! Yo, si fuera peruano... No, el VAR lo marca que sí, en el VAR se ve que sí. Sí, claro. Porque vos sabés cómo es eso de la línea, ¿no? Sí, sí, sí. El VAR lo llama, no tiene problema ninguno el VAR. El VAR lo llama al árbitro, ataca Pajarito y va Valverde y abrió. Topó para Cavani. Cavani le pide que vayan por derecha, Cavani enganchó, le va a pegar de zurda. Rebotó esa pelota, arriba Galese. Y se queda Galese con la bola. Y se queda Galese. Lo que hay que destacar, Jean-Pierre, todo lo que pueda decir el jugador y los jugadores, pero lo que hay que destacar de Ventancur y Valverde es tremendo lo que han corrido, lo que han generado. Sí, señor. Es tremendo, pero tremendo. Sí, señor. Ahí lo están llamando desde el VAR, pero esperemos que sea por algo de ahí, no. No de la otra área. No, no de la otra área. Entonces, en la otra área no, pero aparte claramente. Para alguna otra protesta, el estadio centenario que vive a pleno, entonces se disfruta. Estamos a dos minutos de clasificar al Mundial de Qatar, gente. Llueve en Montevideo a dos minutos de clasificar al Mundial de Qatar. Todavía falta. Y piden el VAR. Están enloquecidos con el VAR. A ver qué era lo que llamaban. Entonces, por la situación de esa jugada, ¿será la del arquero? Porque, digamos... Fue por eso que los suplentes están como locos, quieren entrar a la cancha reclamando el VAR. Bueno, pero decíamos... El VAR lo llama, el juez no tiene por qué pedir el VAR. El VAR lo llama si la jugada es necesaria que sea revisada. Ahí está el VAR. Ahí está el VAR. La pelota no entró. Está media pelota en la raya. Media pelota en la raya. Ahí va. No hay problema ninguno. Yo te dije, si lo muestra el VAR, se ve bien. Claro, pero es que el VAR los tiene que llamar al árbitro. No el árbitro pedía el VAR. Eso es lo que le están reclamando, que no lo llamó. Bueno, no lo llamó por algo de ser. Porque... De ahí le mostró la jugada. Consideró que la pelota no había entrado. Y la tiene a Uruguay. Y ataca a Uruguay. Y jugaron para Cavalli. Vamos, Cavalli. Qué mal, Cavalli. Cavalli no se encuentra con una pelota. No, 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 son las cosas insólitas, ¿eh? A 30 segundos de clasificar al Mundial de Qatar 20-22 de forma directa. Vamos, Uruguay. Vamos, la Celeste. Y va Galese, y va Galese. Sale Galese. Está jugando con Miguel Trauco. Trauco va a pegar un pelotazo. En mitad de cancha quedó para quién. Para él, para el gurí, para el gurí, para él, para él, para él. Que lucha el Freyventino. Otro pelotazo. Va para él. Corre, corre, corre. La tiene otra vez Bentancur. Pierde, recupera Trauco. Trauco y el balón. Trauco con un pelotazo largo. Va a ganar Jiménez. Golpe de cabeza. Va a ganar arriba otra vez Cavalli. Había falta. Siga, siga. Quedó para Miguel Trauco. Trauco y la bola. Trauco y la bola. 50 minutos, 50, 50 minutos, 50 minutos. Uruguay. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay 50. Clavado. 50. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay al Mundial. Uruguay está clasificado. Uruguay, alma, corazón y vida. Uruguay con garra, con poco fútbol. Sí, señor, con poco fútbol. Pero con gente que ha entregado todo. Bentancur y el pajarito Valverde. Si alguna vez los criticamos, hoy tenemos que ponerlos en el podio. Hoy han sido los pilares de este Uruguay, los gurises. Se han corrido todo, absolutamente todo. 9 puntos de oro de los 10 que queremos, Jean-Pierre. 9 puntos de oro de los 10 que queríamos. Ya estamos en el Mundial con 9. Con estos 9 ya estamos en el Mundial. Junto con Ecuador con 25. Terminó. Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Alenten. Griten. Canten. Llora, maricota. Llora, maricota. Es todo positivo. Es llena de alegría. Terminó. Es prolegría. Uruguay clasificado. Uruguay en Catar. Uruguay en Catar. Uruguay en Catar. Uruguay está en Catar. Uruguay está en Catar. Uruguay está en el Mundial de Catar en noviembre y en diciembre de este año 2022. En el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Porque claro, es mucha la diferencia si no seríamos en el tercer lugar porque faltan 3 puntos. Rodín hincado. Rodín con la imagen que da el capitán, el faraón, llorando. Pero no de derrota. En la tumba del faraón. Sí lo digo. Literalmente en la tumba del faraón. Porque debe ser su último partido oficial aquí en el centenario. Aquí, aquí mueren los grandes. Aquí mueren los enormes futbolistas que ha dado esta generación que obviamente se están muriendo. Se están muriendo literalmente. Se están muriendo por lo que significan las edades que tienen. Porque van a estar jugando Catar 2022. Van a estar jugando. No van a estar más adelante. No van a estar. Hay mucho esfuerzo. Hay mucho sacrificio. Y hay mucha gurizada que viene desde atrás. Y que hay que darle toda la fuerza a ellos con la capacidad, con la enseñanza, con la maestría. Que tienen tanto Cavani, como Suárez, como Godín, como el pelado Cáceres. La imagen de Godín, señoras y señores, me nizó la piel. Se murió el faraón. Murió de pie como los árboles. Porque es su última presentación oficial en el Estadio Centenario, Jean-Pierre. Sin dudas. Y qué lindo, qué lindo, digamos decir, cuando disfruta que ves a alguien tendido en el piso. Pero que no está tendido por la derrota. Sino por la felicidad de haber cumplido. Misión cumplida, faraón. Cuántos años defendiendo. Cuánto tiempo también con ese capitanato en la selección celeste. Sin dudas, un ejemplo de un gran deportista. Señoras y señores, Uruguay clasificó el Mundial de Catar. Se dio lo que suponíamos que en una de esas se podía dar. Y ahí está el abrazo, Coates, con el chino Rojet, con el Maxi Gómez. Ahí está el protagonismo. Con los resultados, todos finales. Colombia le ganó 3 a 0 a Bolivia. Brasil, 4 a 0 a Chile. Paraguay, 3 a 1 a Ecuador. Ecuador, Uruguay, le ganó a Perú 1 a 0. De esta manera, Brasil clasificado, 42 puntos. Segundo, Argentina, allá adentro, 35. Tercer, Ecuador, 25. Cuarto, Uruguay, 25. Ahí están los 4. Ahí están los 4. Que clasificaron al Mundial. Llora Lucho Suárez. Lágrima de felicidad. Se lo veía el chino Rojet también llorando. Ahí está Ventancur lo que metió. Rodrigo Ventancur. Y ahora queda un lugar en la última fecha para ver quién clasifica. Está entre Perú, Colombia y Chile, el último cupo para el Mundial para Catar. Perú, 21 puntos. Colombia, 20. Chile, 19 puntos. Perú será local ante Paraguay, que está eliminado. La selección de Colombia juega de visitantes de Venezuela. Y Ecuador, bueno, Argentina ya se hace partido, no importa. Y Chile, Chile-Uruguay. Chile-Uruguay es el otro partido. Para los transandinos es jugarse también la clasificación. Cuánta felicidad, Uruguay. Se hizo fuerte de local, ganó 1 a 0 sin jugar bien. Y clasificó al Mundial de Catar en cuarta posición. San Pierre, si me permitís, para mí, si puedo dar una opinión. Sí. Digo, lo importante del partido que viene es para demostrar de qué manera vamos a Mundial. Porque me parece que vamos de una forma distinta a la que fuimos las anteriores veces, ¿no? Sí, Uruguay va a querer ganar, por supuesto. No es lo mismo que haber entrado al Mundial que de la forma en que íbamos a entrar. Como veníamos. Aparte, sin duda, ganó los tres últimos partidos de la mano el Tornado Alonso. Lleva 9 puntos. No va a querer ser menos. Aparte, por honorabilidad. Por más que ya esté clasificado, mirá qué linda imagen. Se apagaron las luces del centenario y ahora es todo. Esos son celulares. Mirá, si hay celulares en nuestro país. Realmente cada uno con su celular. Uruguay festejando esta fiesta prevista entonces. Y claro que sí. Y en la última fecha, honorabilidad uruguaya. Como paraguayo. ¿Qué tenía para ganar Paraguay? Y le ganó Ecuador 3 a 1. ¿Qué tenía entonces por jugar? Bueno, sin duda, si dejando todo en la cancha. Mira, el sueño celeste convertido en realidad. Y vamos a estar en el Mundial de Catar. Es cierto, con cosas para mejorar mucho. Pero sin duda, ya vamos a enfrentar una selección de Chile que prácticamente ahora va a tener que intentar ganarle a Uruguay. Que no se la va a hacer fácil. Y a veces el que no tiene esa presión. También a veces hasta juega con mayor tranquilidad. Qué linda imagen de lo que se vive en el monumento. Chile tiene 19 puntos. 21 Perú, 20 Colombia, 19 Chile. Son los tres lugares. 21 Perú, 20 Colombia, Chile 19. Entre estos tres está el que va a jugar el repechaje. Ya clasificaron Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Pero que depende de sí mismo. ¡No! No. 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 Gracias.